hola hola cómo están marisela blog 503 les saluda nuevamente y quiero mostrarles dónde estamos mire si usted ve ese carrito antiguo si estamos en esto en una exhibición de carros antiguos mire qué bonito estamos acá en la localidad de rockville maryland y hay más de 500 carros en exhibición este día hacía dos años que no celebraban esto por la situación que hubo del cob y pero ahora nuevamente han venido también a celebrar de nuevo lo que son los exhibiciones de carros antiguos acá en el maryland siempre en maryland gente siempre le estamos mostrando todo lo que nos ofrece el estado de maryland y pues aquí estamos le vamos a ir mostrando algunos de los de los carros más pequeños o más antiguos o más raros que están exhibiendo como se llama este carro un Shelby miren gente qué bonito estos carros vamos a ir con el ¡Suscríbete! 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 Y si usted quería ver los camiones de bomberos antiguos, aquí están, miren! Este es el de la estación de rugby Y esto es de memoria de Alan King 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 ahora el show del año de 2022 y es un carro anfibio que significa esto que puede andar tanto en el agua como en la tierra y fue construido en el año 1967 aquí está toda la información qué bonito y el color espectacular y tenemos este otro guau qué bonito estos son los previos que este carro ha ganado en sus exhibiciones no sé si se puede ver por la sombra, por el sol fue construido en el año 1952 wow qué bonito y el tamaño, si usted ve el tamaño, estos son los carros que solo los ve usted en las películas está precioso mira esta preciosura, mira esta preciosura también este fue construido en el año 1953 y por supuesto mire el motor y solamente para dos pasajeros mire qué bonito mire el tablero es un carro británico la verdad que toda la exhibición está muy bonito los colores de los carros preciosos mire usted puede ver los motores que tiene y este fue también de 1953 tiene parte de las plaquitas que le he puesto de premios y pues ellos ponen las fotos de cómo lo encontraron y cómo lo han ido remodelando cómo lo han ido restaurando también muy bonito la verdad vamos a continuar acá si usted se quiere ir de picnic y de comer a algún lado este fue construido en el año 1948 lleva a su pareja ahí verdad su hijo y pues lleva también su canasta mire para llevar su comidita allá atrás color precioso las llantas mire qué bonitas todo su estilo muy bonito el estilo del carro y era el día de poder traer también a su mascota mire nos perdimos de traer a Chewy está muy bonito todo esto gente el color ocre está lindo parece chue esta exhibición es de parte de los de club de carros de Washington de Washington DC mire ese color que precioso este fue construido en el año 1974 pero tienen colores bien raro muy bonito y como les digo también era día de traer mascotas mire para que ellos también vengan a disfrutar de este evento sea la verdad que es una exhibición muy bonita la verdad que es una exhibición muy bonita Sonido eltos ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta es una Roman Parece para ir a safari verdad gente Dice que está jubilado Esto fue construido en el año 1992 Miren Miren gente, miren cuánto carro Cuánta gente Que ha venido a disfrutar de este evento Y este que viene encima de nosotros, casi Nos vamos a apartar La verdad que está muy bonito Para disfrutar con la familia Sus hijitos Para venir a hacer un picnic Que trae su comida, su bebida Y sus juegos también Viene a disfrutar La verdad que está muy bonito Como le decía, lo de los juegos Miren Esa es una, esta es una Chevrolet Bien bonita Bien cuidadita En el año 51 Imagínense gente Del año 51 Muy bonito color Miren este otro Otra Chevrolet Pero nada más que está tapadita La cama tiene Tapado Mira el motor Para los que saben De carro Mira Quédate Así Mia Plasta Tal Alivado Si Olé Esa es suena Después Ciudas Alivado Están Action nave spark ается A Vida Abra Desil Están El ыш ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 mire aquí para la gasolina para que usted lo fuere de gasolina las llantas que preciosidad de llantas tiene para que usted ponga su piecito y pueda subirse a la ventana mire el espejo retrovisor y de adentro miren tiene también hay llantas de repuesto como nosotros este fue construido en el año 1938 gente y mire qué bonito lo tiene él precioso verdad vamos a seguir viendo por acá mire otro de la misma marca wick del año 1941 este es del año 1938 mire este como de la misma siempre de la misma empresa pero mire cómo se levanta la parte acá donde la capota o donde está acá el motor vamos a verlo de adentro cómo se ve este es del año 1941 y yo no sé si usted vio mundo de juguete pero mire esto la hermene gilda es mire gilda que es gracias por corregirme es mire gilda se acuerda cuando le daba la hermana carmen las vueltas a la llantita para que se encendiera mire qué bonito se ve vamos a ver los asientos la puerta como así como se le subía antes mire el carro de mi papá tenía eso esa cosa como se traba mire quiero mostrarle pero me está costando mire esto se traba aquí para que esto no se levante miren los detalles lo que le decía en esa parte es donde se le da vuelta mire se le daba vuelta para que arranque ahí están los instrumentos mire la llave este carro es de los más antiguos gente es del año 1926 tiene acá mire ve esa cosa que salta allá pues aquí está la llave que se le pone para darle vuelta para que encienda no sé si ustedes vieron la novela mundo de juguete pero ahí estaba con la hermana es su mire gilda que le daba vuelta cuando veíamos la novela mire qué bonito se ve este carro precioso y aquí tenemos el otro mire también tiene eso donde se le da vuelta acá en esta cosa que tiene aquí dorada ahí se le pone una llave y usted empieza a darle vuelta 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 para que él vaya arrancando mire mire esto este fue construido en el año 1928 el vidrio mire para el parabrisas para limpiar el vidrio y también puede levantarlo para usted ir tranquilamente si usted se fija esto mire que grandes son los focos que tienen qué bonito muy bonito la verdad quiero ver lo de cómo se ve de adentro los asientos puede aquí se sube usted aquí pone su piecito estas son las cositas con las supuestamente llaves que había antes de esa manera se ponían las otras luces mire todos los detalles todos los detalles muy bonitos para abrirse y así se ve por dentro y así se ve por dentro también los asientos de cuero muy bonito y así se ve por dentro vamos a continuar viendo por acá le vamos a llevar a enseñar otro ese rojito que usted está viendo allá bueno ese también está lindo pero le vamos a mostrar este otro mire que bonito mire que bonito siempre con el mismo detalle mire usted le ve el detalle ahí ahí se ponía la ahí se ponía la llave para darle y mire es de este del año 1915 pero está bien cuidado la verdad mire las llantas con esto de como las carretas se acuerdan de madera mire los detalles aquí está donde usted pone su pie para subirse es solo para dos personas en un asiento la parte de adentro mire arriba creo que este es el original se ve como que fuera el original el color y mire como era de dentro los pedales y es lo que ha visto fue construido en 1915 este es el tanque aquí puede sentar a la tercera persona mire lleva el banquito para la tercera persona y el repuesto de la llanta mire este ya es un clásico mire que bonito como se ve precioso como se ve acá y aquí están las ventas mire gente si usted ya le dio hambre y no trajo algo de comer pues esta es la oportunidad aquí tiene todo lo que puede comprar no le voy a mentir un olor huele rico esto un olorcito bien rico a los hot dogs las cositas que que han traído aquí para comer y pues aquí parte de los dueños de los carros mire como les decía la venta y una cosa una de las cosas que caracteriza lo que es Maryland son los las salchichas las papitas el pollo el pollo frito una de las cosas más populares acá y los steak como el philly steak y pues no puede faltar también lo que son los cangrejos todo lo que son los crab cakes o los sándwich así que aparte de disfrutar de venir a ver la exhibición también pues puedes disfrutar de los ricos bocadillos los ah los freses también que son bien aquí pero son suaves mira no son de los tostaditos de los duritos y allá están otros carros de bomberos gente hay comida mediterránea armandos hay comida mediterránea armandos y 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 Es el tipo Pickup Les voy a mostrar el motor Y mire que bonito Doble cabina Y esa es la parte de adentro Como les decía es un polvaje Y había los protectores de las luces Miren Bien bonito Este es el tipo Pickup Y este otro Es el de que es un microbus Miren El del de la parte de los que nos están viendo Y es un rojo 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 que quería dar la vuelta ojalá que no se lleve la silla tiene experiencia señor bueno ha sido una exhibición gente muy bonita la verdad muy bonito mostrando todos los carros antiguos clásicos de los años 1921 creo que fue el 1915 fue el más antiguo que nosotros vimos ha de haber más antiguo y no nos dimos cuenta pero la verdad que todo muy bien organizado todo bien bonito acá y también como siempre en cada evento acá en maryland llaman a las personas que vienen para cualquier emergencia que se presente y ellos pues tienen su lugar acá también siempre velando por la seguridad de las personas verdad cualquier cosa que pase pues ya lo llama a ellos y aquí está todo lo que es la exhibición tal vez ya no y Gracias por ver el video 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 Mira que bonita la motocicleta Es una Honda Minitray Gracias por ver el video 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 Wow Gracias por ver el video Recuerde suscribirse a mi canal Si no lo ha hecho Ahorita solo estamos 300 Y pues la meta es llegar a 1000 ¿Verdad? Así que por favor suscríbase Active la campanita de notificaciones Y denle like al video Para que puedan verlo pues más personas Este fue el carro Que más raro que he visto yo Ahora Así que cuídense Así que cuídense Gracias.